Estamos muy contentos de haber ganado el sprint de empresas del Parque Científico de la UMH y esperamos que este apoyo nos sirva para poder llegar rápidamente a un mercado. Nuestro proyecto consiste en la fabricación y distribución de prótesis para cirugía neovaginal y nuestra intención es poner en marcha la empresa en los próximos meses y tras una fase de lanzamiento que estimamos que durará entre uno y dos años pues esperamos que nuestro proyecto empresarial sea exitoso y sobre todo que podamos llevar esta técnica al mercado lo antes posible que redundará en una mejora de la calidad de vida de los pacientes y un gran ahorro también para el sistema sanitario.